¡Gracias! 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 Ante la mirada de Dios y ante el testimonio de la historia, yo quiero proclamar, Argentina, levántate y anda. Hermanas y hermanos, con una sola voz para decirle al mundo, se levanta la faz de la tierra, una nueva y gloriosa nación. Son los tiempos del supuesto fin de la historia, el discurso único de la globalización y las democracias neoliberales en América Latina. ¡Gracias! 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 Y traición a sus votantes. El programa de gobierno será el de la minoría liberal conservadora que lidera el ex golpista Álvaro El Sogaray. Hoy todo cambió y una nueva relación ha comenzado. También una nueva forma de vivir y de pensar. Aunque todos parezcamos los mismos, un cambio decisivo y fundamental se ha instalado entre nosotros. Y es un hecho de justicia histórica que este cambio lo realice un presidente justicialista, cerrando así el ciclo que comenzó hace 40 años. Jamás nadie como Menem había osado llevar la traición como bandera, ni ejecutar con tanto cinismo acciones contra la nación. El travestismo del nuevo jefe va a pulverizar medio siglo de resistencias populares. Impone la ideología de la derrota frente al modelo global. Indulta a los jefes de la dictadura y traiciona a millones de trabajadores que soportaron la represión. Abandona el antiimperialismo popular y la política de no alineamiento de Perón y Evita, para establecer relaciones carnales con Estados Unidos. Su programa será el del Banco Mundial y el Fondo Monetario. Pero la traición no fue solo la de Menem. Buena parte de la dirigencia político-sindical tiró por la borda una vida de resistencias. Muchos se sentaron en la mesa del arreglo y optaron por indemnizaciones. Otros se convirtieron en socios del millonario festín de las privatizaciones. Senador Cafiero, usted que es un dirigente histórico del justicialismo, ¿cómo explica la traición de Menem? Bueno, eso sucede y no sucede raramente, sucede con bastante frecuencia en la vida política de todas las naciones. Hay un librito chiquito francés que se llama El enogio de la traición, donde se demuestra o se dice que es absolutamente intrínseco a la política de la traición. Es decir, usted para llegar tiene que mentir, porque si usted dice lo que realmente piensa, la gente no lo va a votar. Y creo que eso se aplicó en la Argentina. Se aplicó siempre, pero con mucha mayor intensidad, admitámoslo, durante los gobiernos de Menem. Él mismo ha dicho que si hubiera dicho lo que él pensaba hacer, no lo hubieran votado. Entonces, dividió a mi juicio en una actitud que no guarda mucha correspondencia con la ética política, pero esta es la realidad que vivimos. Después cambiaron ciertos parámetros internacionales y bueno, y el modelo se fue agotando, se fue agotando. ¿Cómo interpreta usted la existencia de una real mafiocracia? Poder económico, los bancos y la clase política. En eso, Pino, no quiero abrir un juicio, diría yo, absoluto. Mi larga vida humana y política me dice que a veces hay que relativizar un poco las cosas. No todo es blanco y negro, no todo es corrupto y puro. Hasta la misma sociedad argentina, en su conjunto, no puede atribuirse la pureza y asignarle la corrupción a sus clases dirigentes. En definitiva, las clases dirigentes emanan de la propia sociedad. En la Argentina no solo hemos fallado los políticos y yo asumo la parte de culpa que me corresponde. Yo podría decir que han fallado muchos estamentos dirigentes de la sociedad argentina y que si hay que hacer un juicio general, estamos todos en el infierno del Dante. Bueno, es indudable que la traición es muy efectiva. La traición es de una potencia política fenomenal. Justamente porque es traición, porque te cala en lo más hondo, porque viene por la espalda, porque no estás preparado, porque se da de quien menos la esperás. Si no, no sería traición. En ese sentido, el PJ es el alumno más desarrollado, más excelso de esa visión que expone Cafiel. Yo no tengo duda que si a esta sociedad le ofreces a votar San Martín o el Hombre Araña, elige a San Martín. Ahora, si le das a elegir entre el Hombre Araña y el Caballero Rojo, después la solución no se la podemos adjudicar a la sociedad. Entonces, sociedad con escaso protagonismo. Partido que desfeccione de sus ideas históricas y se pone al servicio del enemigo. Movimiento obrero reducido, achicado con la desindustrialización y copado por los traidores. La justicia disciplinada a esas transformaciones que se iban a realizar. La oposición con escaso margen de maniobra. El resultado concreto. El modelo neoliberal de Menem sería inseparable de la degradación republicana y la corrupción. Su plan político requiere una Corte Suprema de Justicia y Tribunales Federales adictos, más la delegación de poderes especiales por parte del Parlamento. Al mes de haber asumido, consigue su ley de leyes, la reforma del Estado, que le abre las puertas a las privatizaciones. El Senado de la Nación trata hoy una ley trascendente para el país, que por primera vez va a atacar en forma frontal las deficiencias estructurales que tiene el Estado Nacional en su conjunto y a través también de sus empresas públicas. Nuestro reconocimiento en nombre del presidente de la República Argentina, porque con este proyecto en su ejecución iniciamos la revolución productiva. Fue un verdadero ataque a la democracia la forma en que este Parlamento trató las leyes en la era meninista. Le otorgó al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias, poderes omnímodos, la suma del poder público. Y las delegaciones le posibilitaban al Poder Ejecutivo privatizar todas las empresas del Estado, sin inventario, sin balance, sin certificar si realmente la explotación de las empresas arrojaban ganancias o arrojaban pérdidas. Significó ni más ni menos que la votación, un verdadero apoyo al saqueo de los bienes del Estado. ¿Y quiénes la votaron? La votaron los justicialistas, la honorable complacencia radical, lo tengo muy presente, al Chacho Jarolaski, ordenando a muchos de sus legisladores que se retiraran del recinto para que el justicialismo pudiera aprobar estas leyes.